¡Suscríbete al canal! ¡Arbitro indica saque de puerta! ¡Rol! ¡Puede haber peligro en esa jugada! ¡El pase es maravilloso! ¡La jugada tiene mucha peligro! ¡Atención, atención! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vaya golazo! ¡Se las ha arreglado para marcar de manera increíble! ¡Allá vamos! ¡1-0 de momento! ¡Juega con Negredo! ¡Quita la pelota prácticamente en la línea! ¡Pase en profundidad! ¡Está buscando apoyo! ¡Qué buena oportunidad! ¡Un pase muy bueno! ¡Qué seguridad! ¡Reyes! ¡Tiene un compañero libre de marca en el centro! ¡La jugada tiene buena pinta! ¡Nava se apresura! ¡Cuidadito con eso! ¡Qué gran jugada! ¡Reacciona bien! ¡Con esa entrada y se hace con el balón! ¡Está en disposición de disparo! ¡La juega con mucha intención! ¡Ay, Dios mío! ¡Buen corte! ¡Rolfes! ¡Ahí recibe el apoyo! ¡Madre de mi vida! ¡Vaya tirazo! ¡Atención! ¡Porque han temblado los cimientos del estadio con ese tiro! ¡Han cortado ese balón al hueco! ¡Se cuela entre la zaga el rival! ¡Podría sacar algo! ¡Se escapó bien! ¡Pero al final perdieron la pelota! ¡Vaya cañón! ¡El guardameta no necesita esforzarse! ¡Se fue! ¡Habrá por tantos córner! ¡Balón para el rival! ¡No han sabido aprovechar el córner! ¡O por Turier! ¡Qué forma de pegar el balón! ¡El disparo no preocupa al guardameta! ¡Creo que no consiguió un buen contacto con el balón! ¡Navas! ¡Me encanta la capacidad de desborde que tiene este hombre! ¡Tiene un talento increíble para las jugadas individuales! ¡Presiona y lucha por la pelota! ¡Conecta con éxito! ¡Aparece para hacer un tackling! ¡Saque de banda! ¡El centro es buenísimo! ¡Sin embargo nadie llega para rematarlo! ¡Pasa de escuela! ¡Qué oportuno! ¡Qué buena intervención defensiva la jugada! ¡Llevaba mucho peligro! ¡Pero chico de ahí es imposible marcar! ¡Podría haber una buena ocasión! ¡Está lejísimo para intentar eso! ¡Ha sido córner! ¡No hay ninguna duda! ¡Pelota para Navas! ¡Pelota para Navas! ¡Pelota para Navas! ¡La pelota queda libre y la pierden! ¡Pelota! El Sevilla intenta acercarse a la portería arriba ¡Qué bien le pegó! ¡Qué pena! ¡Lo que ha fallado! Creo que el autor del pase se sentirá decepcionado Hizo todo lo posible pero el disparo no fue bueno Kiesling El balón llega a la delantera No han podido salir Se anticipa para cortar Y el balón cambia de mano Deja atrás al defensa Todo indica que no va a tener que abandonar el terreno de juego ¡Qué nos cuenta desde allá abajo Antonio Ruiz! ¡Uf! Podría haberse hecho mucho daño en la rodilla Esos giros con el pie plantado en el campo Son peligrosísimos Pero parece que va a seguir Gracias Micrófono inalámbrico Antonio Ruiz ¡Negredo! Muy bien interceptado ese balón Se tira al suelo Arras buscando el balón Un pase genial Han cortado Quiere ver cómo se maneja el portero desde lejos Es un disparo casi casi desde la cabina de transmisiones La pelota se ha marchado por línea de fondo El árbitro señala la conclusión de la primera mitad con 1 a 0 Aún sigue mandando a qué gol tempranero del que ya ni me acuerdo cuando se anotó Fue un comienzo inmejorable Manolo Está claro que ese gol les dio confianza Y han sabido defender la ventaja hasta ahora Pero queda la mitad del partido Negredo Negredo Vaya jugada podría ser peligrosa La defensa no puede perder de vista ese balón Oportunidad inmejorable El técnico local les dice a sus jugadores que presionen al rival Tendrán que andarse con mucho ojo Manolo Porque pueden dejar muchos espacios al rival Y seguro que el esfuerzo les va a pasar factura El defensa se despiste y pierde su par Balón dividido tras esa entrada El pase puede ser peligroso Ha estado a punto de ser derribado pero consigue seguir en pie El pase no llega a su destino Jugará el Sevilla Ataca a su rival con las dos piernas por delante Muy buena intervención Bien jugado Rolf Bender Navas Oportunidad de oro para ser Tiene mucho espacio Cortan el balón Ni hace ni inútil la internada Esto tiene buena pinta Falta táctica que abarta el ataque Eso es tarjeta amarilla Y la para Sorprendente Quizá todavía haya una pequeña esperanza El balón sale fuera Los andaluces se preparan para sacar Comienza a organizar la jugada Han cortado Jugará el Sevilla Buen pase Se ha quedado solo y atención que puede centrar Atención, atención Dios mío de mi vida lo que ha fallado Ha tenido el empate en sus botas Esta jugada puede ser importante Juega con Negredo Juega con Negredo Bender ¡Qué gran pase! Eso es lo que tienes que hacer Cuando pierdes el balón Recuperarlo lo antes posible Vaya pase más bueno Ha parado el juego El guardameta ataca el tiro Rolfes ¡Maravilloso! No son capaces de arrematar el balón Y puede que les haga mucho daño ¡Qué chutazo! Tiene toda la portería para él ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol Wesley, jugará el Sevilla, ojo, que es una oportunidad excelente para salir al contrato, puede haber peligro, que buena oportunidad, ha pitado el árbitro, saque de esquina, remata de cabeza. Y ahora Jesúsito Navas, va a buscar los apoyos de sus compañeros, madre de mi vida, vaya tirazo, que bien pinta el centro. El balón sale por la banda, posesión del Sevilla. Vamos con un nuevo saque de banda, se la juega con esa entrada lamentable, Negredo. Esa falta podría ser sancionada con tarjeta, Zulina amarilla. Vaya cañón. ¡Qué malo! Pero un disparo potentísimo. El portero está teniendo una actuación impecable y mantiene su portería imbatida. Una vez más despeja, por detrás de la línea de fondo, córner. Quiere recuperar con todo. Aunque esté lejos, conviene que el portero esté atento. ¡Qué gran ocasión para buscar la contra! Nada, han perdido definitivamente el contraataque. ¡Qué gran jugada! ¡Prueba fortuna! ¡Gol, gol, 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 gol! Paco, no sé muy bien qué decir. Ya van varios goles encajados y me estoy cabreando. Está claro que un portero no puede ganarte un partido, pero sí puede suceder lo contrario. Y me temo que eso es lo que estamos viendo hoy. Fíjate que el poste casi le salva al portero. Bueno, estamos llegando ya a la final del partido. Y uno de los equipos mequedista mucho el marcador del contrario. Se juega el físico con ese tackling. Atención, que el árbitro señala la falta que podría acarrear sanción. El colegiado muestra tarjeta al jugador sevillista. Sí, de color amarillo, nada más. Se aproxima otro futbolista. Podrían intentar una jugada ensayada. El ataque es prometedor. Por su cara yo diría que estaba seguro de que iba a marcar. Sobre todo después de su gol anterior. Un pase muy bueno. ¡Qué oportuno! El árbitro señala falta y el jugador ya ha visto la amarilla. Expulsado segunda cartulina amarilla. No creo que tenga motivos de queja, la verdad. El colegiado va por concluido el encuentro.